140 propuestas, unos 140 participantes. De esos 140 participantes, el proceso de selección pues nos va a disminuyendo y luego después del ingreso, en el mismo proceso, en el mismo programa mediante el cual se desarrolla, va decreciendo porque cada emprendedor se va dando cuenta y efectivamente tiene un proyecto y efectivamente él tiene competencia de emprendedor. Y si se retira puede regresar de todas maneras. Por supuesto, sí. Es más, el emprendedor aprende de fracaso. Parte de lo que nosotros vendemos es que allí no se fracasa. Él está aprendiendo de lo que no encontró en su primera oportunidad. De allí aprendió y puede venir con una siguiente oportunidad. Allí el rendimiento es aproximadamente del 15%. El 15% termina el proceso de las 12 semanas. Y quienes terminan con un proyecto posible, con una oportunidad de mercado factible, pueden seguir con una segunda fase que es personalizada. En el cual el emprendedor y el NOVOS acordamos un programa, un plan pues de desarrollo en el cual él puede concretar o llevar a concreción su propuesta. Es decir, construir su plan de negocio. Pues muy bien. Nos encanta que podamos contar en Venezuela con una institución como NOVOS, una iniciativa de la Universidad Metropolitana, para sostener el esfuerzo personal que realizan los emprendedores en nuestro país. Y qué bueno que la Universidad Metropolitana tenga esta actividad. Adelante. Nuestra propuesta.